...del Toro de la Vega, de Tordesillas, que se celebra hoy, pero con muchos cambios, Lorena. De hecho, lo que es el Toro de la Vega, tal y como lo conocíamos, ya no lo vamos a ver, porque lo que realmente hoy va a recorrer las calles de esta localidad es un encierro, los tradicionales encierros que estamos viendo por las calles de numerosas localidades de nuestro país. Habrá parte de encierro por el campo y también parte por esta localidad. No se va a lancear al animal, que era la polémica de este festejo, se va a estar muy vigilante además para que se trate al animal con todo el respeto posible. Esta decisión se ha tomado después de un intenso debate, debate social, debate político y también debate incluso judicial, porque recordamos que fue el gobierno quien hace unos días pidió a la Fiscalía que paralizara esta fiesta de oficio. La Fiscalía dijo que no veía indicio de delito y que no iba a intervenir, pero quien intervino fue el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que tomó la decisión de que se celebre, sí se celebre el Toro de la Vega, de Tordesillas, pero importante que no se dé muerte al toro y que tampoco se le hiera como ocurría. Que no se le pueda lancear. Que no se le lancee al toro, correcto. Entonces básicamente lo que va a quedar es un encierro por el campo, porque insisto en esto, se va a estar muy, muy vigilante para que nadie se acerque al animal en sentido agresivo y le pueda hacer daño. Es súper interesante, equivaldría a tener un cerebro de un niño de tres años, y entonces ellos tienen muchísimo cortisol cuando van a entrar a lo que es la plaza de toros, que esto es la hormona del estrés, y luego el sufrimiento que tienen a lo largo de toda la correa de toros, y luego ese dolor lento cuando le van a matar, pues todo esto el toro sí que lo percibe. De hecho, de ahí que la resolución judicial sea a favor del bienestar de los animales. Me dedico que el mismo estrés que tiene un cerdo cuando lo llevan en un camión para ser sacrificado en un matadero, ¿no? Que tienes que hacer el brocón. El cortisol lo tiene también el atún en el momento en que en la almadraba se le está pescando. Por eso los animales tienen sentimientos y hay que protegerles, con lo cual para mí yo estoy a favor de esta resolución judicial que prima al final el bienestar del toro.